La primera lección de este matutino se encuentra en el libro de Hechos capítulo 15 desde el versículo 2 hasta el verso 23. Allí se encuentra la primera lección. La lectura la tendrá nuestra hermana Arangeli Flores. Adelante hermana Arangeli. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando con la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, Varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nuestros hermanos hemos podido llevar? Padre, te damos gracias, mi Dios amado, por esta lectura de tu palabra que hemos tenido en esta mañana. Ahora que vamos a discernir la primera clase de esta mañana, glorifica tu nombre, mi Dios, a través de los labios de cada uno de los ministros que va a escudriñar tus escrituras. Gracias, mi Dios. Amén y Amén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Estamos felices? Amén. Claro que sí. Estamos muy felices porque el Señor nos tiene aquí en los matutines. Ustedes que están en su casa, estoy seguro que están felices también. Si alguno está bravo, no es culpa mía. Así que, alégrese. Ok, vamos a la palabra del Señor. Hechos capítulo 15. Estamos, se puede decir, iniciando este capítulo y el título, la primera parte de este capítulo dice El concilio en Jerusalén. Yo diría en esta preciosa mañana y tarde para los que están en Europa, esta buena noche allá por los que están del otro lado del mundo, Europa, este, la parte de Asia, que todo problema, cuando viene para solucionarlo, hay personas que lo que hacen es empeorar los problemas. Pero qué bueno cuando el Señor nos dirige, cuando tenemos al Señor como compañero y como solucionador de los problemas porque nos da la iniciativa, nos da la forma como podemos solucionar un problema. Hay personas que se ahogan, es una tontería, como dice la gente, se ahogan en un vaso de agua, aunque vaso de agua no hay, vaso con agua sí hay. Hermanos, amados, y aquí conseguimos un problema. Era un problema muy tremendo. Pero sabemos bien claro que la persona a quien Dios había escogido, el mismo Señor Jesucristo lo escogió para hacer el trabajo en los gentiles, no era la persona que andaban por allá enseñando acerca de la ley de Moisés, era Pablo y, como dice la gente, zapatero con sus zapatos. Pablo era la persona indicada que Dios había escogido para tratar con los gentiles, no era otra persona. Por lo tanto, cuando Pablo y Bernabé llegan y hablan, pues, les cayó muy bien a los gentiles, porque para eso habían sido escogidos. Pero no así para los judíos, ¿por qué? Porque Pablo no fue escogido para convencer a los judíos, sino para trabajar con los gentiles. Y eso tiene que ver mucho como Dios lo llama y para qué lo llama. Si una persona que Dios lo llama específicamente para algo, pues debe procurar de hacerlo bien y Dios lo va a usar ahí. Si Dios lo escogió a usted como evangelista, procúrese, procure hacer el trabajo bien hecho porque Dios lo llamó para eso. El evangelista, hay personas que son evangelistas, pero dicen, yo no soy pastor. Pero igual, un evangelista puede ejercer las veces de pastor, ¿sabe por qué? Porque se necesita ser pastor para poder ser evangelista. Y usted dirá, ¿pero por qué? Sencillamente porque cuando el evangelista no sabe lo que es, cuánto vale un alma, poderla formar, porque el evangelista predica y se entrega a la gente, pero después, ¿qué pasa con ello? Él ni sabe. Pero cuando el evangelista tiene ese llamado de pastor también, entonces él sabe que esa gente necesita ayuda. Pablo, volviendo al caso, Pablo, él había sido llamado para esto. Por lo tanto, cuando él les puso a los gentiles, les gustó la idea. Pero cuando llegaron estos fulanos, otros que Dios no los había mandado, hay personas que andan por ahí dando vueltas que Dios no los ha mandado, sino ellos mismos se mueven para confundir a la gente. Tremendo trabajo haciendo Pablo y Bernabéz y llegan ellos a estorbar el trabajo. ¿Cuántos estorbo hay hoy día? Cuando usted está haciendo un trabajito bien bueno, llega alguien por allá a verle los errores suyos para entonces decirle a él, no, ¿quién es eso? Ese no sé qué, ya empiezan a sabotearle el trabajo. Ese es el trabajo del diablo, que el Señor lo reprenda. Nosotros no estamos para eso. Pero esta gente, estos judíos, judíos fariseos, venían de esa línea, por lo tanto ellos pensaban que tenía todo, todo gentil que quisiera ser salvo, tenía que pasar por la ley de Moisés. Tenía que guardar todo lo de la ley y una de las cosas, una de las cosas que tenían que hacer era circuncidarse. Porque si no se circuncidaban, entonces estaban fritos. Y entonces aquí el apóstol Pablo y Bernabéz tuvieron una discusión, y eso es lo que dice el versículo 2. Vean lo que dice. Como Pablo y Bernabéz, me estoy refiriendo a Hechos capítulo 15, versículo 2. Como Pablo y Bernabéz tuviesen una discusión y contienda, no pequeña, con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabéz a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Que bueno cuando a alguien se le ocurre la solución del problema, aquí no vamos a hacer nada, vamos a discutir, vamos a crear una polémica, mejor vamos a ir a Jerusalén. Vayan a Jerusalén y allá Jerusalén va a decidir qué es lo que hay que hacer. Por eso que es importante tener una base de operaciones. Es muy importante. ¿Por qué a algunas personas no les gusta depender de una organización? Les voy a decir por qué. Porque sucede que ellos quieren imponer sus propios caprichos. Si a ellos les provoca poner a la gente a orar con la cabeza para abajo así, las patas para arriba, hay que aceptárselo porque son jefes. No tienen con quién consultar. No, a mí me manda Dios. Yo le obedezco es a Dios. Yo no me sujeto a hombres, dicen algunos. Esto, Pablo y Bernabéz, con el grupo de ancianos, las personas que más o menos habían ventilado el asunto, dijeron, no, es mejor pasar a Jerusalén y averiguar allá la realidad. Vamos a ver, ellos son los que tienen la palabra para nosotros. Qué bueno, hermano, es tener donde recurrir. Nosotros en la obra luz del mundo, aunque tenemos jefes de zonas, tenemos jefes de bloques intercontinental, tenemos jefes de bloques, tenemos jefes de misiones, tenemos tantos, pero nosotros siempre tenemos una base de operaciones. que cualquier confusión, cualquier cosa que un jefes de zonas no pueda atender, o sea, se le escape de su mano, entonces para eso hay una dirección nacional. La dirección nacional, ¿qué tienen que hacer? Vámonos a la dirección nacional, que allá no van a aclarar este problema. Ah, pero si trabajamos aislados, los problemas en vez de eliminarse, lo que hace es aumentarse. Entonces aquí dice que después de una polémica, una discusión que tuvieron entre ellos, ¿por qué? Porque unos decían que había que pasarles la tijera y Pablo y Bernabéz les decían que no, que eso no había necesidad de esa broma, que ellos eran gentiles. Los otros decían, no, es que para que tienen que pasar a ser judíos primero, tienen que someterse a la ley de Moisés y circuncidarse, si no, no pueden, no pueden. Y ahí estaban en esa discusión y dice la Biblia que se fueron a los apóstoles allá, a la base de operaciones, a Jerusalén. Subieron a Jerusalén para buscar la solución. Hoy día pues nosotros no vamos allá a Jerusalén, vamos dos veces al año cuando se puede y los que pueden. Hermanos queridos, pero hoy tenemos aquí, la obra Luz del Mundo tiene una Jerusalén, que es Guanare. De aquí de Guanare salió la obra, aquí está la dirección internacional, nuestro hermano el doctor Jaime Puerta está aquí en Guanare, está la dirección nacional, está aquí, la jefatura de bloque intercontinental está en España. Tenemos nuestras bases, donde recurrir en caso de cualquier confusión. A mí me llegan cosas, a veces que me pongo así de tambaleo un poco y entonces yo le escribo al hermano Puerta, hermano Puerta, mire pasa esto y esto y esto, ¿qué me dice usted? Y el hermano Puerta inmediatamente me contesta, hay que hacer esto. Ay, yo descanso, gloria a Dios. Ay, pero cuando uno no tiene a quién recurrir, hermano, eso sí es malo. Eso sí es malo. Y cuántas veces se mete las patas porque no hay a quién consultar. Pero nosotros tenemos esa bendición que tenemos a quién consultar. Un jefe de misión consulta con su jefe de zona. Le pregunta, hermano, ¿será que yo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, hermano? Dígame, corríjame. El jefe de zona tiene también un supervisor de zona, lo que llaman el chequeador. Llame a su supervisor de zona y dígale, hermano, yo no sé si lo estoy haciendo bien, pero dígame usted qué puedo hacer si el chequeador de los jefes de zona no da la solución, entonces vamos a la dirección nacional. Si la dirección nacional no tiene la solución, nos vamos a la dirección internacional. Y el director internacional, entonces le ora a Dios, Dios mío, ayúdanos. Ni el jefe de misión pudo solucionar, ni el jefe de zona tampoco. El chequeador de los zonas tampoco pudo. El director tampoco pudo. El director internacional está un poco así, medio medio. Señor, ayúdame. Qué bueno es siempre tener a dónde recurrir. Y debemos estar sujetos. Hay personas que no les gusta estar sujetos a nadie, a nadie porque quieren andar rueda libre. Yo monto mi iglesia y en mi iglesia hago lo que a mí me da la gana. Porque a mí me manda es Dios. No seas tonto. Eso no funciona. Porque el día que tú cometas un error, ¿quién te va a juzgar? Y eso es lo que le gusta a la gente. El día que llegue y traiciona a tu mujer, como estás atornillado ahí, ¿quién te va a sacar? Nadie te saca porque estás atornillado. No tienes alguien que te diga, chico, lo que estás haciendo es malo. Lo que hizo David, David pecó. David pecó. No había un jefe de bloque, no había un jefe de zona, no había un director internacional, pero había un profeta. Y el profeta le llegó y se lo dijo en la cara. Alguien tiene que corregirnos, porque si no, metemos las patas y al final terminamos en el infierno. Hay que estar sujetos. Seguimos aquí. Y dice aquí la Biblia, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llevaban buenas noticias, mientras que aquellos causaban división, causaban problemas, Pablo y Bernabé iban llevando buenas nuevas, que es el trabajo que hacemos aquí en los matutinos, llevando buenas nuevas de salvación. Y dice aquí, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Qué bueno, traían buenas nuevas, traían alegría, mientras que aquellos lo que causaban era estrago. Conviértase usted, hermano, hermana, predicador, evangelista, pastor, conviértase usted en una persona que lleva bendición, no lleve basura, no carguen el bolso un poco de raíces escondidas, raíces de amargura, carguen su corazón la palabra del Señor y compártala, cuéntela a la gente cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, conmigo y con todos. Que Dios nos ayude para ser siempre mensajeros del bien. Que Dios te bendiga. Amén. Así es, qué importante es que usted y yo seamos mensajeros del bien, que llevemos un mensaje de paz, un mensaje de tranquilidad, no una discusión, no señor. Y entonces, aquí me parece interesante cómo termina el versículo 4. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. No empezaron a decir, mira que ellos pelearon conmigo, que Él hizo esto, que no. Quizás, me imagino que sí le dijeron lo que habían hecho, la discusión que habían tenido, pero lo primero que hicieron fue hablar de las maravillas que Dios había hecho. Pero mire lo que dice el versículo 5. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Oye, pero ellos están hablando de una bendición y estos están hablando de unas leyes. Es decir, hay que tener mucho cuidado, ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Dice, pues se levantó alguno de las sectas de los fariseos que habían creído, es decir, ya tenían a Cristo en su corazón, ya habían recibido a Cristo, ya tenían conocimiento de la palabra de Dios y ellos dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarle que guarden la ley de Moisés. Pero acá estaban hablando de los gentiles, no estaban hablando de los judíos. Claro, se recomienda que es algo higiénico el circuncidarle y los judíos tienen que hacer este ritual de circuncidarse, pero no era obligatorio para los gentiles, pero estos fariseos dijeron, no, hay que mandarlos a circuncidar para que de verdad sean cristianos. Miren lo que dice el versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, es decir, hicieron una reunión para discutir, para pensar, para ver qué solución había lo que decían tanto los apóstoles Pablo y Bernabé como los fariseos. Y lo que dice el versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio. Pedro se tuvo que levantar, porque viendo que había esa disyuntiva entre uno y el otro, Pedro dijo, pero es que ya va, un momentico, recuerden que yo fui de parte de Dios el enviado a llevar palabra a los gentiles y a mí Dios me mostró una visión diciéndome, si nos vamos al capítulo 10 de ese mismo libro de Hechos, en su versículo, desde el versículo 1 en adelante, pero el versículo 13, el 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios le había mostrado a Pedro una visión en donde le mostró que tenía que matar carne, que tenía que matar, Pedro le dijo que no comía carne, una discusión que Pedro tuvo allí con el Señor y el Señor le tuvo que decir, nos llame en tu inmundo lo que yo he limpiado. Entonces, Pedro les está recordando esto, que ellos no eran necesarios, que si de verdad conocían a Cristo en su corazón, que como gentiles no era necesario que se circuncidase, que no era obligatorio para ellos. Nosotros como cristianos no podemos estar obligando a como la iglesia como conservadora que somos, hay varias denominaciones, nosotros no podemos llevar nuestra doctrina a las otras denominaciones, ellos tienen su manera de trabajar y nosotros la nuestra, no podemos obligarlo, lo que sí podemos hacer es predicar de Cristo, hablar de Cristo, que es lo mejor que cada uno de nosotros podemos hacer porque Cristo sí transforma la mente, transforma los corazones. Entonces, Pedro se levantó, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyese, es lo primordial. Usted y yo no hablemos de doctrina, no hablemos de ningún dogma, solo hablemos de Cristo y usted verá que vamos a obtener un mejor resultado. Entonces, eso es lo que debe estar en nuestros labios, vamos a ver en el desarrollo del capítulo qué fue lo que pasó porque es que no podemos estar hablando nosotros e imponiendo nuestro punto de vista, solamente hablar de Cristo y veremos que Dios sí transforma, que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Qué tremenda, tremenda la enseñanza de hoy hablando de unos hombres que querían imponer unas leyes sobre los creyentes gentiles. La ley de Moisés comprendía en tres aspectos, uno de ellos era la ley de las leyes rituales y la otra las leyes morales. Uno de los aspectos que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Fíjense que el problema no está en las leyes morales sino en las rituales. Ellos querían que los creyentes gentiles se circuncidaran para que entonces guardaran toda la ley. O sea que antes de ser salvo, antes de ser cristiano y ser salvo primero tenían que ser judío, primero tenían que circuncidarse. Dios mío, qué tremendo es cuando el hombre se desboca tanto por las leyes rituales porque quiere que todo lo que las personas están haciendo diferente a lo que él hace está mal y que solamente lo que él hace es lo que le agrada a Dios. Tremendo lo que le pasó a un hombre muy extremista. El hombre llegó a una iglesia en uno de esos lugares fríos a predicar y se dio cuenta que todos estaban orando con una almohadita en las rodillas y el hombre se enojó bastante. No, señor, reprenda al diablo, qué comodidad es esta, chicos, cómo es que la gente va a estar orando con unas almohaditas en las rodillas. Ya yo les voy a enseñar cómo es que se ora, muchachos, cuando le pegó las rodillas al suelo que sintió ese frío, ahí sí miró para los lados, oye, ¿no hay una almohadita por ahí? Para que me pasen a mí también. Porque él quería que todo el mundo pegara la rodilla al piso, pero se dio cuenta que de verdad cuando el frío penetra esas rodillas, muchachos, le peguen esas hincadas a la gente que tienen que buscar las almohaditas. No, que yo ayuno todos los días y para que la gente sea salvo tienen que ayunar todos los días también. Yo vigilo cuatro veces a la semana para que la gente sea salvo tienen que vigilar cuatro veces a la semana. Ok, eso es lo que tú haces para buscar a Dios, para santificarte a Dios, pero no por eso tienes que imponerlo como una ley a otras personas. Y es lo que estaban hablando estos apóstoles. Nosotros como judíos nos circuncidan al octavo día. Es un niño, no sabe que lo están circuncidando. Una persona ya adulta que le diga, mira, tú para ser salvo tienes que circuncidarte. Por menos, caballero, Dios mío, ¿cómo hará ese hombre? Eso los pone pensativos, algunos los pone tristes, algunos se asustan y dicen, no, yo mejor me quedo como esto, es muy duro para ser salvo, es muy duro. En estos días estaba viendo por internet un video de viendo cómo es que se circuncida una circuncisión en vivo. En vivo, o sea, que lo estaban grabando en el momento de la circuncisión y lo pusieron en el internet. Dios mío, eso me dio un dolor de barriga cuando vi como, ay, no, 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 yo dije, que va, caballero, esto no va conmigo. Y entonces como yo estaba ahí, después llamé al suegro, la suegra, vengan a ver cómo se circuncida esta broma. Y los puse, miren esa broma y el suegro, ay Dios, qué dolor, no, 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 y veíamos la broma, no, 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 eso es para los judíos y al octavo día de nacido, Abraham tuvo que tener una decisión bien clara al seguir a Dios y al decir, bueno, ahora nos vamos a circuncidar todito. Esa es la fe que le fue contada a Abraham, que el hombre actuó y después se le dio por pacto la circuncisión. Con este tema de la circuncisión, mi hermano, es muy amplio y la verdad es que estos apóstoles entendieron que para los gentiles en el verso 7 que me corresponde, en el verso 8 que me corresponde, dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, el Espíritu Santo a los mismos que a nosotros. Fíjense, el apóstol está hablando. A ellos también les dio el Espíritu Santo igual que a nosotros. Nosotros ya estamos circuncidados, nosotros ya en parte guardamos la ley de Moisés y el Espíritu Santo vino sobre nosotros al igual que a ellos, a ellos igual que a nosotros. O sea, no está haciendo diferencia entre el uno y el otro. Dice el 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. ¿De qué le sirve a una persona estar circuncidado guardar las leyes rituales de Moisés? Guardar el sábado, abstenerse de comer sangre o abstenerse de comer ciertos tipos de animales, por lo menos el pescado que no tenga escama. ¿De qué le vale guardarse de estas leyes rituales de Moisés? Si en su corazón hay maldad, si en su corazón hay odio, si en su corazón tiene raíz de amargura. De nada le sirve, Dios mío, guardar todas estas leyes rituales, de nada le sirve porque en su corazón que es donde debería estar purificado, que de allí es donde debería salir bondad, amor, fe, pureza, si eso está contaminado de nada le sirve. Usted puede estar bien limpiecito por fuera, pero si por dentro está sucio no está haciendo nada. Usted agarra un vaso y lo ve por allá bien bonito, está bien limpiecito, bueno, ahí voy a echarle agua para beber y cuando usted ve por dentro del vaso Dios mío lo que hay es chiripa, cucaracha, grillo, usted no va a echar agua ahí para beber y si la llega a echar y se llega a dar cuenta que hay un poco de animales ahí, usted bota esa agua porque usted quiere limpio por fuera y por dentro, usted no solamente lo quiere limpio por una sola parte y es lo que el Señor Jesucristo hace y es lo que está diciendo el apóstol, de que te sirve tener la ley, no te puede salvar, no puede salvarnos la ley, sin embargo el Espíritu Santo cayó sobre nosotros, también cayó sobre ellos y ha purificado sus corazones, los ha purificado, los ha limpiado de afuera hacia adentro dice el verso 10, ahora pues ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la servida de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? salvar, ellos tenían la ley, la ley es buena en su totalidad, perfecta, sin embargo el apóstol entendía que esa ley no alcanzaba para hacerlos a ellos salvos, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar la ley, siempre se equivocaban en uno o en otro lado, incluso cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras en el libro de Romano, nos damos cuenta que la ley no fue prácticamente para salvarlos a ellos sino para que ellos se inclinaran hacia ante la ley y se dieran cuenta que eran imperfectos y buscaran al Dios todopoderoso que ese si es perfecto y los podía ayudar a una vida santa y como es que Dios lo iba a ayudar a ellos entonces a una vida santa a través del Mesías, a través de Jesús que ellos mismos crucificaron en la cruz del Calvario ahora nosotros como gentiles entendemos que la ley es buena en su totalidad mantiene el orden sin embargo no nos va a salvar aquí es quien nos salve Jesús de Nazaret y ese es a quien tenemos que buscar porque por su gracia nosotros somos salvos que Dios te bendiga y que Dios te guarde Gloria al Señor muy buenos días Dios nos bendiga a todos Gloria al Señor el verso 11 y 12 dice antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos y de igual de igual modo que ellos entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles Gloria al Señor bien estamos viendo como en esta enseñanza estamos viendo a unos fariseos que aunque estaban dentro del pueblo de Dios estaban entre aquellos gentiles que estaban recibiendo que acaban de recibir al Señor en su corazón que habían sido convertidos y los apóstoles ellos estaban entre el pueblo de Dios más sin embargo aunque ellos dicen que habían creído querían continuar como se dice viviendo la vida pasada viviendo conforme aquellas leyes y costumbres las cuales ellos mismos no habían podido llevar en su vida no habían podido cumplir ellos pensaban que porque cumplían con la circuncisión según Abraham entonces ellos pensaban que de esa manera agradaban a Dios y aquí estaban haciendo oposición a estos hombres de Dios que estaban hablando acerca de la gracia del Señor Jesucristo que estaban contando a la multitud cuán grandes cosas Dios había hecho con ellos estaban haciendo oposición tu querido hermano que está dentro de la iglesia en esta mañana te damos un consejo y es que nunca te vuelvas un opositor a la palabra de Dios nunca te vuelvas un opositor a las enseñanzas que tu pastor está llevando dentro de la iglesia siempre y cuando va conforme a la escritura no te vuelvas un opositor no te vuelvas un religioso porque ser religioso no te va a hacer salvo lo que nos va a hacer salvo es obedecer cumplir la palabra de Dios aquí vemos que estos hombres discutían con Bernabé y con Pablo acerca de estas cosas porque ellos querían que estos gentiles procedieran a ser circuncidados pero Pablo y Bernabé no estaban enseñando eso ellos estaban enseñando acerca del nuevo pacto que se había abierto por medio del sacrificio del Señor Jesús que era por medio de la sangre era el nuevo pacto por medio de esa sangre derramada es que Pablo y Bernabé estaban enseñando que por medio de esa sangre todos podemos ser salvos porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y esto era lo que ellos enseñaban porque estaban enseñando el Evangelio de Cristo no conforme a la ley porque era un yugo el cual jamás podían llevar porque ni estos fariseos habían podido llevar porque mientras Jesús caminaba y predicaba ellos procuraban matarle y la ley decía que no podían matar entonces por esa razón la gente cuando estos hombres se levantaron para oponerse a lo que predicaba Pablo y Bernabé se levantó este hombre hablando conforme al Espíritu Santo y le decía y le decía antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos tú querido amigo que estás escuchando tú querido amigo que me estás oyendo en esta mañana déjame decirte que es por la gracia de Jesucristo que nosotros somos salvos así que cuando el hombre de Dios habló se levantó y habló dice que todos callaron porque cuando el Espíritu Santo habla no hay quien se oponga a la voluntad y a la palabra del Señor que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde el Señor bendiga a toda esa audiencia que nos escuche que nos ve por medio de los medios de comunicación estamos estudiando acá el libro de los hechos capítulo 15 versículo 13 y 14 y cuando ellos callaron Jacobo respondió diciendo varones hermanos oíme Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos para su nombre vemos mi hermano que cuando la iglesia está creciendo y se está haciendo la obra de Dios en el Espíritu Santo siempre Satanás el enemigo va a utilizar personas que incluso estén dentro de la iglesia porque la Biblia dice allá en Romanos capítulo 8 versículo 5 que los que son de la carne piensan en cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu y vemos que muchas veces hermanos se levantan personas que no se siguen a nadie personas que no obedecen a sus pastores personas que van por allí predicando procesando al Señor Jesucristo y lo que hacen es confundir a las personas ¿por qué? porque simplemente no se sujetan no son personas que son espirituales entonces procesan al Señor Jesucristo pero le buscan poner al amigo al vecino le gusta ponerle otra cosa más no tú tienes que dar cierta cantidad por ejemplo tú tienes que dar cierta cantidad de dinero porque si no tú no te vas a salvar tú tienes que pagar un indolto tú tienes que pagar cierta cantidad de dinero mensualmente por ejemplo más allá de tu capacidad de física tú tienes que entregarme todo el dinero que tú ganas para que tú puedas ser salvo entonces vemos entonces vemos que se mueve ese tipo de personas por medio de la iglesia entonces Pedro Pablo siendo un hombre del Señor con visión dijo o sea se dio cuenta que no le iba a dar a esta gente por ningún lado como Pablo representa el evangelista o sea el hombre que está haciendo el trabajo afuera bueno vamos ahora a consultar con el pastor de la iglesia con el apóstol Pedro el hombre de visión entonces van allá y consultan con el pastor de la iglesia y se levantan y hay una murmuración mi fe entonces tiene que levantarse el hombre de Dios a corregir lo que esté mal por allí pues entonces vemos que muchas veces las cosas cuando no las podamos resolver en la iglesia vayamos al pastor que de seguro Dios le ha dado visión le ha dado sabiduría para estar allí y él va a ser el que dé la solución para eso entonces Pedro se levantó habló acerca de eso habló que el Señor lo eligió a él en el principio fue así el Señor eligió al apóstol Pedro para predicar a los gentiles pero bueno ellos se quedaron allí en Jerusalén la cosa es que bueno a la hora de Dios Dios levantó un hombre que hiciera el trabajo afuera entonces vemos acá que ellos reconocen el trabajo del apóstol Pedro e incluso dicen que también hay un trabajo con los gentiles y cuando ellos callaron Jacobo respondió diciendo varones hermanos oídme Jacobo que era tomado como un anciano de la iglesia como otro hombre también que conocía de repente como un diácono una persona de experiencia cuando ellos callaron dijo Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar por ellos pueblo para su nombre pero yo le hice algo muy claro oídme hay personas que no quieren oír a nadie hay personas que quieren ir atropellando en la iglesia y no hermano nosotros debemos sujetarnos la Biblia dice hay una bendición en la obediencia y para las consecuencias de la obediencia son incluso más extensas que la misma bendición desde la obediencia que te digo yo hoy amigo hermano que me escucha sujetate tu pastor sea obediente y vive según el espíritu no según la carne que el Señor te bendiga vamos a la conclusión de este día ubíquese en la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 24 ya que la conclusión se encuentra en los versículos 12 y 13 ya está preparado el director nacional nuestro hermano Juan Rafael Luque para exponer la palabra de Dios la lectura la tendrá nuestra hermana Arangeli Flores adelante hermano Arangeli leemos la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo entonces Jehová dijo a Moisés sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios señor te doy gracias por esta palabra ahora que vamos a escudriñar la tercera lección de este día glorifica tu nombre mi Dios en los labios del Pastor Juan Luques te damos la gloria te damos la honra amén y amén gloria al Señor que Dios nos bendiga ok vamos a la palabra de inmediato si señor estamos ubicados en el libro de Éxodo capítulo 24 Éxodo capítulo 24 aquí tenemos algo muy importante que los ancianos que los ancianos los ancianos el título de esta parte de la Biblia dice Moisés y los ancianos en el monte Sinaí el monte Sinaí ahí estaba amontonado Moisés con todos los ancianos yo estuve ahí al pie del monte Sinaí arriba está está el lugar donde Jehová le entregó las tablas de la ley a Moisés y abajo fue donde el pueblo estaba bueno ese monte tembló ese monte de verdad sintió la presencia del todopoderoso ok aquí tenemos en nuestro caso pues tenemos el versículo 12 y el versículo 13 que dice entonces Jehová dijo a Moisés como le dijo sube a mí al monte así le dijo Dios a Moisés ¿por qué? aquí dice y espera allá claro porque sucede de que Moisés ese 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 cerro esa montaña cuando digo montaña es cerro no es árboles es pelado piedra él tenía que subir y eso si a nosotros nos cuesta subir allá por lo menos unas seis horas subiendo por unos escaloncitos que más o menos hay donde poner los pies como le tocaría a don Moisés subir ahí que no había nada de eso como le tocaría a Moisés aruñar ese cerro para poder subir donde Jehová lo esperaba oiga esto y dice entonces Jehová dijo a Moisés sube a mí al monte y espera allá cuando Dios le dice a Moisés eso siempre Dios no llama a nadie para por llamarlo bueno para que se entretenga no Dios tiene un propósito tiene un motivo porque nos llama y a Moisés en ese en ese caso lo está llamando le dice sube espera allá y dice y te daré tablas de piedra le prometió una cosa ya nosotros pues no subimos allá al monte hablando físicamente a recibir las tablas porque ahora tenemos la bendición que tenemos la palabra de Dios tenemos la Biblia por lo tanto no necesitamos encumbrarnos allá para poder para poder entender lo que Dios quiere hablarnos sino que ahora nosotros sencillamente subimos al monte pero como subimos en oración en oración subimos al Señor en ayuno en búsqueda y ahí el Señor habla a través de su palabra para cualquier persona Moisés le costó mucho mucho subir a ese monte le costó sacrificio subir él subió hoy día usted y a mí se nos hace tan fácil subir a los matutinos porque aquí lo que se da es la palabra Jehová llamó a Moisés que subiera porque tenía que darle las tablas que tablas las tablas de la ley los diez mandamientos lo que nosotros conocemos los diez mandamientos leyes morales leyes espirituales en el sentido de que se hablaba mucho como las personas tenían que vivir en ese tiempo o sea eran leyes bien claras para ese tiempo y Jehová le prometió sube que allá yo te voy a entregar las tablas unas tablas de piedra te da tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles siempre Dios preocupado para que el hombre no solamente en aquel tiempo hoy día también preocupado de que nosotros nos sepamos conducir por qué el desorden que hay en el mundo entero se dirán no en mi país más que en otro lado en todo el mundo hay desorden espiritual moral este digamos en todos los sentidos hay desorden ¿por qué? porque la gente no ha tomado lo que dice la palabra el fundamento está en la palabra pero la gente la rechaza a un país que se llaman cristianos tienen a Dios por allá un rincón algunos han inventado un muñequito y lo meten en las gobernaciones lo meten en los palacios presidenciales cuando yo estuve en el África en Guinea Ecuatorial me dijeron no el presidente de aquí tiene un altar dentro del palacio para invocar los demonios y que de noche que se levanta con unos chaparros a sacarle los espíritus a los a los compañeros de él a los del gabinete para sacarle los demonios hermano pero si usted se pone a observar a Guinea Ecuatorial hermano eso da lástima decimos nosotros aquí pena dice en otra parte eso es una miseria tremenda tremenda pero y bueno y esos espíritus no han hecho nada entonces ¿qué pasa? que han recurrido a otras cosas aquí Jehová está dando claro le está diciendo claro a Moisés sube yo te voy a entregar las tablas para que por esas tablas por esa ley se van a conducir y no van a tener ningún problema ahora dice que es escrito para enseñarle el pueblo necesita la enseñanza gracias a Dios por los matutinos que todos los días todos los días se está enseñando la palabra todos los días se está enseñando sabiduría aquí en este lugar se está enseñando lo que Dios quiere y demanda de nosotros que algunos la reciben otros no la reciben eso es normal pero esperamos que usted amigo amiga entienda que esto lo hacemos nosotros por su bien por su bien no es que nosotros ganamos por cada persona que nos oye entonces nosotros ganamos un sueldo no ni por toda persona que se convierta el evangelio nos pagan a nosotros algo bueno ya el hermano Juanlu que se ganó al éster así que tienen que dame 100 dólares no hermanos aquí no ganamos nada la bendición de Dios de enseñarle a ustedes cómo conducirse cuando hablamos aquí la palabra en contra de los divorcios en contra de ese problema que hay en pareja es porque nosotros nos duele nos duele ver cómo se devorona la sociedad cómo se devorona los matrimonios las parejas ahora con la manía de casar hombre con hombre y mujer con mujer eso es inmoralidad eso es inmoralidad que algunos pueden decir otra cosa pero la Biblia dice que eso es inmoralidad es maldición quiere decir que aunque hace tanto tiempo que Jehová se preocupó en darnos las tablas de la ley en darnos la palabra hoy escrita que la tenemos continuamente con nosotros porque él sabe todas las cosas y él sabía a dónde íbamos a llegar nosotros con el desorden espiritual que hay entonces ¿qué es lo que quiere el diablo? el diablo lo que quiere es que usted amigo o amiga sigue ese camino de perdición y es lamentable lleva un mal un mal camino cuando la gente están luchando ahorita para legalizar hombre con hombre mujer con mujer eso lo prohíbe la Biblia eso lo prohíbe la Biblia bien claro entonces ¿por qué se hace? porque les hace falta la enseñanza de Dios han cerrado sus oídos para no oír y eso trae maldición cuando los países han declarado esa cosa como ley de casar hombre con hombre y mujer con mujer fíjense lo que está sucediendo llega un terremoto y acaba con medio país y uno dice ¿pero por qué sucede eso? porque la gente han dejado a Dios y ahora quieren cambiar lo que Dios estableció que Dios cuide a Venezuela y que Dios vele de una manera especial por los gobernantes de aquí que no se presten para esa vagabundería porque tenemos bastante problemas y una maldición más ¿cómo quedamos? que el Señor reprenda al diablo pero Jehová le dio la ley bien clara a Moisés para que el pueblo sea enseñado y eso es lo que hacemos aquí enseñarles a ustedes a que respeten a Dios que se aparten del pecado que esas cosas que el diablo les pone en la cabeza que aprueben eso viene del infierno y que nosotros tenemos que oponernos tenemos que oponernos dice el versículo 13 y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios ¿qué hizo Moisés? agarró a Josué ¿y a quién más? y Moisés subió al monte agarró a Moisés su ayudante y se lo llevó obedientemente eso es lo que Dios quiere con nosotros que seamos obedientes si Dios dice que el adulterio es malo no esté adulterando ni la palabra ni esté traicionando a su mujer a su esposo eso es del diablo la fornicación y es de delante del Señor y cómo abunda eso por eso es que la gente hoy cuando se le dice matrimonio dice no, no eso ya pasó de moda ahora es vámonos como si fueran animalitos como si el burro le dijera a la burro vámonos por aquí más derecho eso es abominación delante del Señor y eso es lo que el diablo está haciendo en el mundo entero que nosotros nos desviemos más de la palabra gracias a Dios por Jesucristo que nosotros andamos en el camino nos hemos apartado de esa maldición y que estamos felices de servir a un Dios maravilloso así que a usted le invito que suba suba la presencia de Dios suba a los matutinos váyase a la escuela dominical váyase a la vigilia conjunta y verá usted que la bendición de Dios le va a acompañar hoy, mañana y siempre amén que Dios me lo bendiga amén y amén y eh gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y dice así y tomó el libro del pacto y le y lo leyó al oído a oídos del pueblo el cual dijo haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos vemos que después de que Moisés sube al monte de Sinaí y recibe las ordenanzas y recibe lo que Jehová Dios le dijo a Moisés él bajó al pueblo a decirle todo lo que Dios le había dicho todo lo que Dios le había decretado todo lo que Dios le había ordenado a Moisés Moisés fue obediente bajó al pueblo dijo al pueblo lo que Dios le había hablado de esa misma manera nosotros como servidores de Dios como predicadores de la palabra del Señor debemos de decirle al pueblo conforme Dios nos dice que hagamos de acuerdo a la palabra como está escrita pero muchas veces nosotros no damos como está escrita es porque no escudriñamos la palabra del Señor en esta mañana Dios nos nos hace un hincapié a que escudriñemos la palabra de nuestro Padre Celestial para así darla al pueblo y entender y decirle al pueblo de qué manera nosotros debemos de vivir honesta y piadosamente delante de nuestro Dios muchas veces nosotros nos justificamos nosotros mismos como dice en el libro de Lucas 16-15 dice y vosotros justificáis a vosotros mismos y lo que delante del Señor tenemos como sublime es abominable delante de Dios muchas veces no nos conducimos bien delante de la presencia del Señor santo y pedosamente delante de la presencia del Señor porque no escudriñamos la palabra de Dios no estudiamos no recibimos la doctrina no obedecemos a lo que Dios nos ordena a través de la palabra ahorita actualmente tenemos la palabra ese es el manual ese es el patrón nosotros debemos dejarnos dirigir por la palabra del Señor la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ¿cómo aprendemos esto? escudriñando la palabra ¿cómo nos damos cuenta que estamos caminando desordenadamente? porque no hemos no hemos leído la palabra cuando nosotros leemos la palabra nos damos cuenta que nuestros caminos estaban desordenados delante del Señor la Biblia dice que nosotros no justificamos nosotros mismos pero lo que nosotros nuevamente vuelvo y digo lo que tenemos nosotros como bien delante de Dios es abominable ¿por qué nos damos cuenta que es abominable o no nos damos cuenta que es abominable? porque no escudriñamos la Biblia Dios nos manda que escudriñemos en este tiempo la palabra es el manual que Dios nos deja que Dios les bendiga y Dios les guarde Amén Gloria a Dios el versículo 8 dice entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas dice que Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo ¿qué importancia tenía la sangre aquí en este pasaje? bueno sencillamente la sangre cumplía un papel muy importante y es redimir al pueblo del pecado quitar el pecado del pueblo de las personas que se estaban acercando a Dios igualmente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado primera vez Juan 1.7 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado hay personas que ignoran que la sangre de Cristo limpia que la sangre de Cristo purifica que la sangre de Cristo puede quitar pecados e incluso he conversado con personas que dicen no es que eso no puede ser porque la sangre en lugar de limpiar lo que hace es ensuciar pero la sangre de Cristo no ensucia la sangre de Cristo quita el pecado del hombre la sangre de Cristo redime a la persona de su pecado y lo hace una persona limpia y acta delante del Señor Jesucristo cuando Jesús compartió la cena con sus discípulos dijo al momento de darles la copa le dijo tomad esta es la sangre de mi cuerpo esa es la sangre del nuevo pacto la cual es derramada por muchos para remisión de pecados usted y yo todos necesitamos lavarnos en la sangre de Cristo venir a Cristo y pedir perdón por nuestros pecados y dejar que esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario limpie nuestros pecados digo que limpie nuestros pecados porque a diario pecamos con el pensamiento con las palabras pecamos muchas veces de muchas formas y es necesario venir cada día al Señor y decirle Señor límpiame con tu sangre de todo pecado purifica mi corazón límpiame para entrar al trono de la gracia límpiame purifícame de todas mis maldades usted que aún no ha venido a Jesucristo tiene la oportunidad de venir al Señor y pedir perdón por sus pecados y estoy segura que la sangre de Cristo lo va a limpiar de toda maldad que Dios le bendiga amén gloria a Dios 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 que el Señor no continúe ok vamos entonces a la oración de arrepentimiento vamos a arrepentirnos ya de inmediato antes que se arrepientan ustedes de no hacerlo póngase la mano en el corazón recuerden que el corazón está en la parte izquierda bueno el mío no no es el de ustedes pero vamos a hacer la oración vamos a cerrar nuestra vista inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor diga conmigo Padre nuestro que estás en los cielos Dios mío gracias gracias por esta oportunidad por esta oportunidad que me has dado de oír tu palabra de oír tu palabra y entender que soy un pecador que soy un pecador que necesito que necesito de la salvación de la salvación Señor Jesús Señor Jesús gracias gracias tú me has hablado en este día abro mi corazón para recibirte como mi salvador Señor Jesús inscribe mi nombre en el libro de la vida y límpiame con tu sangre se limpio mi corazón en el nombre de Jesús Señor Jesucristo te ruego que me des la fuerza que me des la fuerza para ser fiel para ser fiel en medio de la prueba de la lucha dame fuerza gracias Señor Jesucristo gracias Señor Jesucristo por haberme librado de ese infierno terrible gracias Señor porque moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y en este momento te recibo como mi salvador como mi sanador como mi amigo y de ahora en adelante quiero ser tu hijo que tú seas mi padre para gloria de tu nombre gracias gracias injértame en la familia de Dios desde ahora y para siempre amén y amén